Voy a empezar a grabar la sesión y eso es algo que vamos a seguir haciendo durante todas las clases porque algunas personas no van a poder estar como todo el tiempo conectados, ustedes saben, a veces se cae en la red y entonces no nos podemos perder siempre lo que está sucediendo en clase. Entonces, las clases van a quedar grabadas. Ahora les voy a compartir, por favor, no me dejen olvidar, recuérdenme, compartirles el link donde va a quedar grabada toda esa información. ¿Listo? Perfecto. Ok. ¿Me están viendo? ¿Están viendo la pantalla más bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, bien, muchachos. Yo voy a abrir por acá esta aplicación. Esto se llama Mentimeter. Yo voy a tener algunas clases aquí en esta plataforma. Pero entonces, cuando tengamos esto, lo primero que quisiera es que ustedes entren a menti.com, www.menti.com desde ya, porfa, y van a poner el código 60916. Ahí ustedes ya deberían estar visualizando la presentación, esta pantalla que estamos viendo acá. ¿Por qué quiero que nos conectemos allí? Porque con esto, a través de este ícono que ustedes ven acá, ustedes me pueden escribir cositas cortas. No me pueden escribir, pues, la pastoral, porque no la alcanzo a leer, se me desaparece. Aparece un momentico y se va. Entonces, ustedes me pueden escribir por acá y podemos ir haciendo como una participación mucho más dinámica. Y de otra parte, vamos a tener, yo tengo ahí algunas preguntitas que les voy a hacer y entonces ustedes pueden participar de una vez por allí. ¿Listo? Entonces, lo hacemos un poco más interactivo. Entonces, les pido, porfa, que ingresen de una vez a menti y sigan la presentación en menti para que puedan participar rápidamente cuando nos corresponda. ¿Listo? ¿Todos bien? Señales de vida. Listo. Yo voy a tener de todas, súper. Bueno, voy a tener por acá abierto la ventanita del chat, de todas formas, por si alguien me escribe. ¿Listo? También estoy ahí pendiente. Súper. Listo. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que voy a mostrarles con esta presentación? Ahí ya me puse un poquito como más seria. Vamos a entrar más en materia. Lo que vamos a ver ahorita es la descripción del curso de teoría, el planeador de teoría y el material bibliográfico. También vamos a hablar de las reglas del juego que vamos a tener, pues, cómo nos vamos a comunicar, cómo vamos a manejar todo. Lo vamos a ir hablando acá. También voy a hablarles un poco sobre la parte del laboratorio, como para que tengamos, pues, esa parte también clara. Lo primero que quiero contarles es cómo va a hacer la estrategia pedagógica nuestra, ¿bien? Nosotros en la Universidad de ICCI, pues, tenemos un modelo de aprendizaje que se llama el modelo de aprendizaje activo, donde, pues, es activo porque los estudiantes o quienes estamos preparándonos, pues, tenemos un papel muy activo en el proceso de aprendizaje. Va más allá de que yo, como guía de este proceso de formación, como docente, les eche tanto cuento y cuento y cuento, sino también que ustedes estén como en una participación conmigo y que juntos construyamos este conocimiento. Bien, entonces, en aras de mantener esa, digamos, dinámica de aprendizaje activo, este curso, para este curso ustedes deben prepararse previamente para cada sesión sincrónica. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Pues, básicamente, leer unos capítulos o unas secciones del libro guía, que yo les voy a decir ahorita cuál es y les voy a mostrar todo. Leen un capítulo o una sección de ese libro guía y van a seguir, van a hacer unos talleres de lectura. Eso lo van a hacer para cada clase. Los talleres de lectura no son entregables, pero yo sí los voy a ir revisando y ese es, digamos, el material que tenemos para hacer retroalimentación y trabajar juntos en clase. Entonces, ahorita yo les cuento cómo va a ser la dinámica. Digamos que no voy a ser como un policía que está detrás de ustedes. ¿Hicieron el taller? ¿Leyeron? ¿Hicieron? No. No, simplemente vamos a ir avanzando en la dinámica y se supone que cada uno de ustedes le trabajó al taller, cada uno de ustedes leyó para la clase y que van a traer, sobre todo, dudas. Sobre todo, van a traer cosas como, ve, yo entendí esto, pero no sé si está bien del todo. Bien, esas sesiones sincrónicas son para eso. No para que contemos el cuento muy bien, porque es la primera vez que nos vamos a enfrentar a ese conocimiento. O bueno, o digamos que estamos aprendiendo sobre ese tema. Entonces, no necesariamente yo espero que las participaciones de ustedes sean con conceptos académicos adecuados. No, lo que yo espero es que ustedes me demuestren que hicieron un proceso de aprendizaje, de que tienen dudas, de que algo tienen en la cabeza con relación al tema. Bien, entonces esa es la preparación previa y que en cada sesión eso, digamos que es una obligación de ustedes, y lo digo entre comillas, pues porque yo no lo voy a estar controlando todo el tiempo, no para todos lo puedo hacer. Entonces, la obligación o la responsabilidad es de ustedes y ahorita les digo cómo vamos a manejar eso. El otro punto, entonces, es que durante las sesiones sincrónicas yo voy a hacer actividades de retroalimentación y ahí voy a aclarar conceptos en cada sesión virtual, voy a aclarar dudas, y pues yo espero que ustedes sigan con la motivación con la que estamos iniciando hoy. Y esa motivación pues no se va a perder en la medida que todos estemos ahí interactuando, preguntando, y creemos un ambiente de aprendizaje bien chévere para que todos pues nos sintamos como a gusto de estudiar la célula y de aprender todo lo que tenemos para aprender. De una vez les digo que no es un tema fácil. Al principio sí se va a prestar un poco para que sean como de recorteris, como repaso de cosas, y ustedes van a tener por allá unas ideas. Puede que no hayan visto el tema, pero que se van a acordar, se van a acordar. Y si no, bueno, si no han visto el tema más bien, aquí lo vamos a ver, ¿bien? Entonces, digamos que ahí esa es la idea de estas sesiones de las clases y esa es mi estrategia pedagógica durante el semestre. Como les decía ahora, necesitamos lograr un espacio de aprendizaje chévere donde todos nos sintamos súper a gusto, donde nos sintamos en confianza de preguntar donde queramos estar aquí. ¿Y cómo logramos eso? Primero, muchachos, lo primero es darnos cuenta de la gran oportunidad que tenemos de estar aquí, ¿bien? Todos. Ustedes, por el hecho de ser tan jóvenes, por eso estoy como muy sorprendida, gratamente, muy contenta por tener muchachos tan jóvenes acá, pero que tienen la oportunidad de educarse, porque son contados las personas que como ustedes tienen la oportunidad de estar en una universidad, matriculados en una universidad, viendo clases virtuales. Ustedes saben que esta situación en la que estamos ahorita es una situación que le ha limitado el estudio a muchas, muchas personas, además de las diferentes situaciones que se viven normalmente en el país, pero ustedes son unos privilegiados por eso y eso tiene una oportunidad grandísima de estar aquí. Y en la medida que ustedes sean conscientes de esa oportunidad tan grande, la van a agradecer y, sobre todo, la van a aprovechar. Y esa es mi primera invitación con ustedes y creo que ese es el primer paso para que logremos cada uno poner un granito de arena para este proceso de aprendizaje que vamos a iniciar hoy. Entonces, lo primero es que ustedes sean muy conscientes de eso, se sientan felices y afortunados por estar hoy aquí compartiendo y que se sientan felices y afortunados de que vamos a estar compartiendo este espacio todo el semestre durante este año. ¿Listo? Eso, el ser conscientes de esa oportunidad, el agradecer, pues viene de la mano de un sentido de responsabilidad, responsabilidad con su propio aprendizaje. Básicamente, uno no aprende si uno no gestiona por uno mismo, ¿sí? Entonces, en esa medida, cuando ustedes están aprovechando una oportunidad, es porque ustedes se están haciendo responsables de adquirir esa oportunidad e interiorizarla. En este caso, la oportunidad es el aprendizaje. Entonces, van a haber muchas cosas nuevas para ustedes, pero tienen una guía aquí, que aquí estoy, con ustedes dispuesta a acompañarlos y a guiarlos de la mejor manera, con todo el cariño y con toda la disposición de compartirles a ustedes mi experiencia y aprender también con ustedes, porque aprendo demasiado con ustedes también. Entonces, ustedes tienen una responsabilidad con ustedes mismos, no conmigo, muchachos, no conmigo, son con ustedes mismos, de aprender realmente lo que estamos trabajando acá. Eso, entonces, también va de la mano con la autonomía. Autonomía en la forma como ustedes gestionan su proceso de aprendizaje. Si tienen una duda, van y buscan en libros, buscan videos, preguntan en clase, participan en clase, hacen los talleres de previos de lectura, que no los voy a calificar, pero ya les dije, pues, que hay de alguna forma, hay una mano, no son de entrega, pero sí hay una forma de participación con eso. Entonces, eso depende de ustedes, muchachos, pero todo arranca de esa conciencia, de ese agradecimiento y esa oportunidad que ustedes tienen acá, dan el agradecimiento de esa oportunidad que ustedes tienen. Por otro lado, viene ligado también eso, con la honestidad con ustedes mismos. Yo, muchachos, no puedo hacer nada de esta pantalla hacia allá, nada. Solamente les puedo hablar. Muchos de ustedes pueden en este momento no estarme prestando atención, pero yo no puedo hacer más que dar lo mejor de mí con todo el amor y con toda la entrega, y eso es lo que haré durante todo el semestre con ustedes. Pero de que ustedes estén atentos, de que ustedes no hagan copia en un parcial, de que ustedes sean honestos con ustedes mismos, depende de ustedes. La falta de honestidad en su proceso de aprendizaje, en un parcial, en un juicio, en una comprobación, eso va al detrimento de su proceso de aprendizaje, y ahí eso va de la mano con su responsabilidad, con usted mismo, ¿listo? O con usted misma. Entonces, desde eso, creo que quiero que estas premisas queden claras, porque es la forma como yo voy a conducir este curso. Es decir, yo los guío a ustedes, pero ustedes son los principales actores de este proceso de aprendizaje. Yo no puedo hacer más de ahí. No los puedo obligar a estar aquí conmigo. No los puedo obligar a prestar atención. No los puedo obligar a ser honestos. Eso depende de ustedes, ¿listo? Entonces, el control está en sus manos, y de eso depende que hagamos un ambiente de aprendizaje bien bacán. Otro punto importante es que debemos ser muy solidarios entre nosotros y apoyarnos muchísimo, y para eso vamos a tener unas fuentes de comunicación constantes, fluidas. Siempre vamos a estar trabajando juntos. Obviamente, muchachos. Yo también tengo límites de comunicación, en el sentido de que, pues, no puedo estar 24-7 respondiendo dudas, porque también tengo otras actividades para realizar. Pero, si yo les puedo dar un horario, les puedo decir, mira, yo a partir de las 6 de la tarde ya no respondo mensajes, ya los respondo al día siguiente, el fin de semana no respondo mensajes, y los vuelvo a responder el lunes, porque ya hace parte, digamos, de mi tiempo para trabajar y para descansar. Entonces, y también es bueno que ustedes tengan como esos manejos de tiempo para ustedes también. Solidaridad y apoyo mutuo en estar pendiente del compañero, en apoyarlo, en decir, mira, esta persona no puede comunicarse porque tiene problemas de internet, ven, ¿cómo podemos hacer para ayudarle a tal persona porque no ha tenido acceso? ¿Qué podemos hacer? Es importante que entre nosotros nos apoyemos y más ahora, ¿listo? Que hagamos de este espacio algo agradable, depende de cómo lo manejemos. Entonces, creo que con estas cosas podemos apoyarnos mucho. Otra parte es el respeto que vamos a tener en las, digamos, en los aportes que cada uno puede hacer, y sobre todo, la tolerancia y la inclusión que hagamos de todas las personas que estemos acá cuando participemos. Cuando me refiero a la inclusión es que, pues, como ustedes vieron, hay muchos estudiantes, somos muchos estudiantes de medicina y son alrededor de 9 o 10 personas de ingeniería bioquímica, con dos backgrounds o, digamos, bagajes de conocimiento totalmente diferentes, ambos en segundo semestre, claramente, pero pues sus quehaceres, digamos, de estudio o, digamos, sus objetivos de estudio hasta el momento son diferentes y seguirán siendo totalmente diferentes. Entonces, un ingeniero, un estudiante de ingeniería bioquímica no tiene por qué saber lo que sabe un médico, un estudiante de medicina en segundo semestre, y viceversa, es imposible, pero eso sí es una oportunidad de aprendizaje muy chévere para poder incorporar puntos de vista diferenciales. Y eso es lo más importante. Entonces, yo sí les voy a pedir que cuando hagan intervenciones, cuando hagan preguntas, cuando hagan comentarios, aportes a la clase, los hagamos de la manera más explícita posible para que todos entendamos de qué estamos hablando y todos nos sintamos incluidos en el proceso de aprendizaje. ¿Listo? Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Bien, la comunicación, como les decía, va a ser constante, va a ser fluida entre nosotros. Vamos a crear un grupo en WhatsApp, y ustedes me pueden ayudar de una vez a hacer el link para, ahorita yo me uno al link, donde estemos todos allí participando, pero esto lo vamos a hacer inicialmente, porque lo que yo quiero hacer es que sigamos trabajando y comunicándonos a partir de INTO. ¿Listo? Vamos a centralizar todo en INTO. Yo no he creado todavía los grupos porque apenas estoy como asimilando la plataforma con los cambios y todo esto, pero yo espero mañana ya crear los grupos para que nos podamos comunicar a través de INTO. Si nos demoramos, pues de todas formas por el grupo de WhatsApp lo vamos a tener ahí, pero yo preferiría que ese sea el último canal de comunicación que elijamos para tener, por lo menos conmigo. Yo les pido que sean mensajes a nivel grupal. Los mensajes privados, por favor, háganlos directamente a mi correo institucional o a través del INTO. Me pueden hacer un mensaje rápido y yo por ahí les comunico, les contesto. Pero tiene que ser, cuando me escriban a mí al privado, es porque es algo particular, personal de ustedes, algo que ustedes tienen que comentarme, algo que ustedes tienen que comunicarme, alguna dificultad, algo, me lo escriben por allí. El resto, si es todo asociado con la clase, lo vamos a trabajar por el chat grupal. Mensajes privados que ustedes me manden con información de clase o cosas así, no los voy a responder, porque es que yo soy docente de los tres grupos de biología molecular, de biología celular. Les contaba que soy docente de biología molecular, entonces tengo alrededor de 110, 140 estudiantes. Entonces no puedo contestarles a todos y cada uno de ustedes. Y eso pues ustedes a veces lo pueden interpretar como que tengo preferencia por unos estudiantes y por otros, o por otros, ¿sí? Entonces quiero evitar eso y quiero que sean para, solamente voy a responder mensajes a los grupos en general y ya los privados que sean pues ya de cada uno de ustedes. ¿Queda claro lo que estoy mencionando hasta el momento? Sí, profe. Sí, profe, profe. ¿Alguna duda? Listo. Súper. Entonces, como les digo, vamos a arrancar con el mensaje, con la parte de WhatsApp, pero la idea es trabajarlo todo por Intu, que además esa plataforma está genial, me ha gustado mucho. La de muy intuitiva y muy chévere. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si no hay más dudas con relación a esto, vamos entonces a entrar en materia. Ahora sí ya les quiero hablar del contenido y lo que vamos a trabajar ahora. Pero primero quiero saber ustedes qué tienen en mente y cuáles son las expectativas que tienen con esta materia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un cambio así abrupto de tema y vamos a entrar ya en materia. ¿Listo? Entonces vamos a estar, ahí ya todos están en mente y me van a decir para ustedes, para cada uno de ustedes, qué estudia la biología celular. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien está en mente? Sí, por favor. Ve, chicos, hubo dos personas a las que no incluí acá en el... que no llamé y que no se me presentaron. ¿Quiénes me faltaron? Porfa. Yo, perfecto. Tatiana, conmigo. Tatiana. Espérame, espérame, Tati. Tatiana, ¿qué? Háblame, porfa. Tatiana Coronel. Ah, ya, ya, ya. ¿Y quién más? Profe, yo no me presenté, pero sí estoy en la lista. Es que me saltaste. Ay, qué pena contigo, Catalina. Garzón. Catalina Garzón. Entonces, te salté. Listo, ahorita. Entonces, participemos. Y ahorita miramos... Pero me falta una persona más. que está Tatiana. Y son... Aquí tengo 41 personas inscritas y aquí tengo 38 personas. Me faltan dos personas más que no... que están aquí, pero no me han hablado. Profe, yo estoy conectada con dos dispositivos. Ah, es por eso. Bueno, ya. ¿Quién más está conectado con dos dispositivos? Ah, no, ahí están los dos, ¿no? Ya. Listo. Muchas gracias. Ya resolví el misterio. Ok, para ti, ¿qué es todo de la biología celular? Entonces, me dicen que los componentes, la estructura celular... Bueno, yo necesito que todos me participen. Van 36. Necesito ver esas... Serían 40, ¿no? Las 40 participaciones acá. Por favor, funcionamiento de la célula, comunicación de la célula, componentes celulares, composición de la célula, composición, funciones... Bueno, vamos bien. Estructura. Los que no han participado es porque tienen problemas de red. ¿Qué ha pasado? Porque están en el proceso. Listo. Composición de la célula. Funciones de la célula. Interacción con ambiente, estructura de composición, estructura de función. Muy bien. Estamos aquí hablando como de principalmente estructura de funcionamiento celular. entender la célula y sus componentes. Muy bien. Autorregulación celular, propiedades, célula profunda, membrana a profundo. Muy bien. Organelas celulares, autonomía de la célula, propiedades y funciones. Muy bien, muchachos. Perfecto. Eso es más o menos lo que vamos a trabajar acá. Vamos a hablar sobre la estructura y la función de la célula. O sea, que estamos súper ubicados. Muy bien. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las expectativas que tienes con este curso? ¿Qué esperas aprender en este curso? Cortico y sustancioso. interacción y funcionamiento de los diferentes tipos de células, profundizar más a fondo me aprendizaba sobre la célula y sus relaciones. Súper. Reconocer composición de células y relaciones con el organismo. Célula, componentes. ¿De qué manera se relacionan? Entender la vida desde lo más ínfimo. Entender funcionamiento de la unidad mínima funcional. Estructurar función de la célula en estado normal. Comprender el funcionamiento de los sistemas celulares. Muy bien. Comprender estructura y funcionamiento de interacciones. Estructura y función. Entender y comprender el buen funcionamiento de la célula para identificar cuando hay alguna falla. Maquinaria de seres, de los seres vivientes y sus interacciones. Relacionar todos los conceptos aprendidos y ampliar el conocimiento sobre el organismo. Súper. Espero aprender mucho sobre la célula, su estructura, composición y sobre todo cómo actúa y logra hacer tantas funciones en el organismo. Maravilloso. Extender el funcionamiento de la célula y cómo se relaciona con su exterior. Comprender la estructura y funcionamiento de la célula. Ok. Amar la célula. Sí. Identificar las principales funciones de la célula y cómo el mal funcionamiento de estos puede afectar ciertos mecanismos. Bueno, creo que tengo buenas noticias para todos ustedes. Súper. Creo que este curso, con este curso vamos a poder llegar a esas expectativas que ustedes tienen sobre la biología celular. Pues, les cuento que están súper ubicados, sabemos para dónde vamos en cuanto a este curso y eso me encanta porque nos va a permitir enfocar mucho más y aprovechar mucho más el conocimiento que vamos a adquirir acá. Entonces, les cuento que sí, que esas expectativas que tienen las vamos a lograr, las vamos a poder cumplir durante este semestre. ¿Por qué? Pues, porque precisamente lo que vamos a trabajar o lo que nos vamos a enfocar en este semestre es primero describir la estructura, principalmente de la célula eucariota. Vamos a hablar de la célula procariota también, pero resulta que la célula procariota pues la hablamos rápido porque es muy sencilla. Pero la célula eucariota pues sí tiene muchas más complejidades, tiene muchas más, digamos, organelas, interacciones, funciones y eso es lo que vamos a empezar a trabajar durante todo el semestre. Vamos a entender la estructura y a partir de la estructura hablamos de la función, de las partes o los componentes de las células y con base en eso entonces podemos llegar a la comprensión del funcionamiento de esa célula y entender esos procesos fisiológicos como hay esas interacciones entre la célula, entre ella internamente y hacia el medio extracelular. Estos son procesos celulares que van a describir cómo funciona un organismo complejo y eso es bien importante porque está, como ustedes lo han mencionado es la base de la vida y de todos esos procesos biológicos y es lo que vamos a entender acá y pues es información que ustedes van a poder aplicar en cualquiera de las áreas donde ustedes están trabajando o estudiando actualmente entonces están todos este conocimiento es como el cimiento para ustedes poder avanzar en sus procesos de aprendizaje en cada área en la que ustedes estén estudiando entonces es lo que vamos a trabajar acá. Este curso está dividido en tres unidades la primera unidad es la que empezamos el jueves o sea esto ya arrancó y el jueves lo que hacemos es hablar primero de la introducción a la célula y las bases químicas de la vida en ese caso nosotros vamos a hablar esa es como la puesta a punto digamos bases conceptuales que todos tengamos como la misma información para que podamos ya empezar a subir un poco más a nivel conceptual vamos a hablar después de las membranas celulares vamos a concatenar esta información que tenemos acá la concatenamos aquí con las membranas celulares y los mecanismos de transporte vamos a hablar luego de las interacciones de las células con el medio ambiente y ellas pues cómo sensan ese ambiente y ese ambiente cómo digamos afecta el funcionamiento celular o envía señales para que la célula las procese y pueda hacer un proceso digamos de respuesta a esas señales ambientales luego pasamos a la unidad 2 digamos que aquí estamos en la parte externa la parte de afuera de la célula luego llegamos a la unidad 2 y ya empezamos a entrarnos en la célula a entender cómo se comunica la célula y hace esa señalización interna cómo procesa esos cambios ambientales y llega a esa respuesta celular entonces es una parte muy bonita muy pesada también porque hay mucha información nueva digamos que para los estudiantes de medicina que ya vieron bioquímica pues esta parte va a ir un poco más sobre ruedas y ahí es donde yo quiero que haya una mayor interacción y apoyo con los estudiantes de ingeniería bioquímica para que nos podamos poner a nivel muy rápidamente en términos conceptuales porque la verdad hay cosas también acá que también van a ser nuevas para los estudiantes de medicina ya esta parte de aquí para acá es totalmente nuevo y ahí todos van a estar ya digamos en un mismo nivel por eso esta primera parte la tomamos más como un repaso y una apuesta como a fin de una digamos una apuesta a punto de conceptos para que todos avancemos con la misma la misma información aquí entonces en esta parte de la unidad 2 vamos a hablar de los sistemas de membranas citoplasmáticos del citoesqueleto cómo están formados cómo mueven las cosas dentro de la célula qué hace un aparato de Golgi qué hace un retículo endoplasmático entre otros en la unidad 3 ya ahí vamos a estar pro nivel pro en biología celular y ahí entonces ya vamos a hablar de división celular pero ya no como nos lo contaban en el colegio sino ya articulándolo con señalización celular articulándolo con el citoesqueleto y cómo el citoesqueleto cambia durante ese proceso de división celular o sea ya aquí esto es alto turmequín eso ya no es cualquier cosa con apoptosis entendemos y todo es digamos que esta parte de la unidad 3 es aplicar todo lo que hemos visto acá en procesos biológicos importantes división celular apoptosis cáncer y sistema inmunológico esos temas los vamos a trabajar acá y son bien bien importantes como articularlos con toda esta información que tenemos previamente adquirida entonces lo que ustedes ven acá es que estamos haciendo un viaje al interior de la célula empezamos desde la parte externa y empezamos a adentrarnos y atender cada una de las cosas que estamos viendo alrededor del citoplasma celular en la parte interna eso es lo que vamos a hacer en este curso y ese es el contenido pues conceptual de las unidades que tenemos en este curso dudas hasta ahí cuéntenme cómo se sienten cómo va todo se me durmieron super profe bueno bien bien profe perfecto bien profe bien super acuérdense que me pueden mandar mensajitos por acá por los comentarios bien super bien eso es lo que quiero no 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 cuáles nervios para nada bien vamos a empezar acá con la evaluación bien este curso pues como ustedes saben tiene un componente teórico y un componente práctico vamos a tener una nota final que es el 70% la nota final va a componer va a estar compuesta por el 70% que es la nota de teoría y el 30% que es la nota de laboratorio ¿listo? en la nota de teoría lo que les voy a contar acá ya el profe o la profe de laboratorio les va a hacer un zoom pues de la información va a hablarles con más detalle sobre cómo van a evaluar ellos laboratorio yo me voy a encargar solo de teoría entonces por eso les estoy hablando de cómo vamos a evaluar esta parte vamos a evaluar vamos a tener tres parciales cada uno va a tener el mismo porcentaje no son acumulativos pero pues sí es importante que tengamos como la información concatenada porque como ustedes se dieron cuenta digamos que la información de la primera unidad sirve para entender la segunda y la segunda todavía más va a entender la tercera entonces pues digamos no es como que aprendí esto y lo hice el parcial y luego lo eché al saco del olvido no puedo porque igual pues necesitamos recordarlo a pesar pues de que no son acumulativos pero la información sí les va a servir allí vamos a tener cuises y comprobaciones y yo pues esos cuises y comprobaciones van a ser pues como cuando yo pues ese día vea que es necesario hacer una comprobación un quiz ¿listo? no los voy a avisar son sin previo aviso el taller talleres y participaciones pues yo les comentaba ahorita que ustedes van a tener los talleres semanales que yo les voy a entregar previos de lectura no son calificables pero pues que como les dije los voy a usar para para incentivar la participación sobre todo porque la participación tiene nota entonces van a tener también unos talleres adicionales que son los talleres que sí les voy a decir como bueno son tres talleres nada más que me van a ir entregando y esos sí tienen nota esos sí les voy a evaluar pero son talleres pues muy sencillos ¿qué va a pasar con la participación muchachos y cómo las voy a evaluar? yo voy a tener estas listas que son las que pues nos entrega la universidad y ustedes ven pues que estas listas tienen unas casillitas ¿no? tienen casillitas acá entonces para cada clase yo pues voy a ir mirando el taller y voy a ir generando como esa comunicación con ustedes y al azar yo le puedo preguntar a Natalia yo le puedo decir Nati cuéntame la primera pregunta ¿cómo la entendiste? así y ya Nati me va a decir ah mira sí entendí esto hice lo otro y eso yo lo voy a cortar como participación entonces normalmente le hago un chulito a la participación y sigo cuando no hay participación por parte de ustedes yo lo marco con naranja y cuando no hay participación cuando yo le pregunto a Nati y Nati me dice profe no lo que pasa es que no lo hice no alcancé a trabajarlo no lo hice y no entiendo y no sé qué me estás preguntando o sea no hay nada absolutamente nada de información al respecto para mí eso no es una participación efectiva no importa que no hayan alcanzado a hacer el taller si leyeron y tienen una idea y la comparten para mí eso es participación ¿listo? entonces fíjense que tampoco es difícil por clase les pongo un chulito y eso para mí ya es participación al final las participaciones o sea los chulitos que yo cuento corresponden entonces a su nota de participación bien eso es lo que les voy a poner allí y la computo con nota de taller o sea es un promedio que hago allí al final también por cada corte pues con parcial que vamos a hacer dependiendo del número de sus participaciones cuando yo decida darles una bonificación para el parcial pues la bonificación depende de su participación de cuántos chulitos yo vea que haya pues hecho usted aquí si usted participa una vez yo ya con eso ya le puse ya le marqué participación por la clase pero tiene que ser una participación efectiva una participación donde tú me digas por ejemplo mira leí entendí esto pero yo no estoy segura no estoy seguro mira busqué hice esto pero no me da entonces ahí empezamos un diálogo porque eso para mí es material para trabajar porque si tú me dices es que lo leí pero no entendí y no entendí específicamente esta parte no me queda clara yo ya entro a retroalimentar y ese es el objetivo Ivonne dime profe entonces digamos participación será que tú en algún momento nos hagas una pregunta de lo que hemos hecho o también una que nosotros pues a voluntad hagamos claramente si usted sí total total o sea aquí yo voy preguntando yo voy preguntando porque la verdad la mayoría de las veces pues no me participan pues como porque sí pero hay personas que sí quieren participar y entonces participan y ellas siempre se van a ganar un chulo en la clase sí de participación pero no todos tienen esa digamos no capacidad sino que son personalidades y simplemente hay personas que son más tímidas que no les encanta participar y entonces al hacer esto al yo llamar al azar digamos que es una forma de ayudar también a que las personas que son más calladas o que no les gusta participar tanto pues incentivarlos a participar en ese caso no quiere decir que si no participan no hayan hecho nada no puede que hayan hecho su trabajo pero no les gusta estar participando entonces yo sí necesito como promover eso y por eso lo hago ¿listo? como para que las participaciones y los chulitos sean más equitativos ¿listo? eso es lo que vamos a trabajar entonces con la participación entonces ustedes me van a ver con esto y con esto todo el tiempo y la lista entonces siempre te voy a preguntar y voy llevando allí como el registro recuerden que eso se traduce en su nota de participación y se traduce en bonificación para su parcial si cuando yo haga parcial y decido dar bonificación no siempre doy bonificación en algunas ocasiones la doy si decido dar bonificación y tú no tienes ningún chulito pues no tienes bonificación ¿listo? si tienes uno o dos chulitos tampoco tienes bonificación o sea debes tener por lo menos la mitad de la participación mínimo para poder recibir bonificación y dependiendo de la número de participaciones pongo más o menos bonificación pero todo se basa en esa lista ¿listo? ¿de acuerdo todos? ¿queda entendido? sí profe sí profe claro ok perfecto maravilloso muy bien entonces pasamos a las más reglas del juego otras chiquiticas acá aquí en el curso solamente vamos a poder estar los estudiantes que estamos matriculados por eso me preocupaba ahorita saber qué era lo que pasaba con las dos personas que faltan porque claramente en las dos semanas que vienen eso tiene que quedar arreglado y para mí es importante que ustedes se enteren si están matriculados o no digamos que con Tati yo ya tengo una comunicación y ya sé qué está pasando pero entonces eso es lo que quería hacer los parciales van a tener unas fechas establecidas y esos parciales entonces van a no las voy a mover esos parciales no los voy a mover a menos que sea estrictamente necesario moverlos y cuando es estrictamente necesario es que ocurrió un cataclismo una catástrofe pues aquí o sea muy improbable que se muevan tiene que ocurrir algo de verdad muy importante para mover esa fecha ¿por qué lo hago así? porque ustedes se programan con eso y yo también ustedes ya tienen una pandemia por ejemplo pero pues en este momento ya la virtualidad nos ayuda pero sí es algo así tiene que ocurrir algo muy delicado algo que nos toque a todos de verdad moverlas o una situación de alguno de ustedes que no se pueda o de un conjunto de personas hay diferentes casos que evalúo en ese momento y con eso tomo la decisión pero generalmente no los muevo porque ustedes también programan parciales compasen eso entonces pues la idea es que no haya ningún problema en ese sentido vamos a tener entonces los chats grupal grupales vamos a tener el de whatsapp que ustedes ahorita me van a ayudar a crearlo ese chat grupal pues lo vamos a tener allí temporal el de whatsapp pero como les digo quiero que todo lo manejemos por intu si nos funciona perfecto y si no nos migramos nuevamente a whatsapp o sea aquí vamos a mirar las alternativas de comunicación que se adapten a nuestro proceso si no nos funciona pues buscamos más pero que nos podamos comunicar y podamos trabajar lo que sí les pido de verdad muy 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 encarecidamente o muy especialmente es que me manden comunicaciones al chat grupal no deseo tener tantas comunicaciones privadas porque de verdad es imposible para mí darles respuesta entonces no quiero dejar a ninguno sin dar respuesta por favor escriban al chat grupal que con una pregunta que haga una persona relacionada con no sé la entrega de X cosa seguramente más tendrán esa misma duda y se resuelve en el grupo ¿listo? pero a veces son 10, 15 preguntas de lo mismo y no alcanzo a responderle a todos ¿bien? entonces por favor hagamos uso del chat grupal y solamente nuevamente les recuerdo eso solamente uso del chat privado o de mensaje privado cuando es algo de verdad privado que es de ustedes que no es sino de ustedes ¿listo? eso es la parte importante bueno creo que esta parte del espacio de aprendizaje del respeto que vamos a tener entre todos de la motivación que nos vamos a dar juntos de ese proceso que vamos a llevar en conjunto creo que ya lo hablé creo que ya está claro ¿cierto? ok vamos a pasar al material bibliográfico en el curso vamos a tener un libro guía que es este biología celular y molecular conceptos y experimentos séptima edición ojo porque hay octava edición y hay ediciones anteriores no quiere decir que no funcionen o no sirvan sirve y mucho obviamente cambian algunas cosas en términos de contenido pero no son muy grandes y entonces cualquier libro de este biología celular y molecular conceptos y experimentos de CARB séptima edición quinta, sexta, octava puede funcionar lo importante es que ustedes tengan muy presente que este curso está programado con la séptima edición y a qué me refiero que si yo les digo a ustedes lean la sección 2.4 a 2.5 es 2.4 y 2.5 de la séptima edición ¿bien? no quiero decir que eso corresponda con las otras ediciones por eso ustedes deben ser cuidadosos si tienen las otras ediciones ustedes se tienen que guiar es por el tema que vamos a trabajar no por las secciones que yo les estoy diciendo en el planeador porque yo el planeador lo tengo con la séptima edición ¿listo? eso yo se los recuerdo ahorita y se los estoy recordando también en el planeador semanal que ya les voy a mostrar cómo trabajamos hay otros libros que pueden ustedes utilizar para trabajar y nuevamente lo trabajan con el tema que vamos a tener en la clase y no hay problema si a ustedes no les gustó CARB pero leen Cooper y le funciona háganle por ahí no hay ningún problema no hay ningún lío en ese aspecto tenemos otros digamos enlaces de material bibliográfico que pueden ser muy útiles también para ustedes trabajar estos son links de conexión a revistas a diferentes como bases de datos donde hay información a nivel pues de biología molecular super muchísimas gracias por el chat vamos a tener también esta página por ejemplo es una página que da videos experimentales que también dan una idea de cómo se hace un cultivo celular diferentes cosas y es importante que las tengan pues presentes también tenemos algunas revistas científicas que van a publicar información digamos no al nivel que nosotros tenemos acá nosotros estamos haciendo un nivel básico preparándonos para poder entender todo este tipo de información y pues eventualmente podríamos llegar a utilizar artículos de este tipo para la clase pero generalmente pues nos enfocamos solo principalmente en el libro guía pero ustedes también pueden consultar este tipo de material que está en la biblioteca antes de ver este video voy a presentarles a ustedes el programa ustedes en este momento ya pueden acceder a Intu y en Intu ustedes van a ver el programa estoy acelerando un poco porque a la una de la tarde se cae el zoom entonces necesito como acelerar un poquito el proceso con ustedes acá en el planeador vamos a tener la semana la sesión y el contenido ustedes se van a guiar en el primer número con el primer número de la sesión esto es para los estudiantes que tengo el miércoles listo de biología celular pero ven lo mismo entonces ustedes están acá y si ustedes se fijan acá está el contenido el tema y acá pues el primer día no íbamos a hablar íbamos a hacer la introducción para la próxima clase que vamos a trabajar introducción a la célula que debe leer de la séptima edición capítulo 1 o introducción al estudio de la célula de la biología celular ustedes si tienen otra edición pues buscan ese capítulo porque puede ser el 2 el 3 en el otro en otra edición listo entonces cada día ustedes para cada semana para cada clase tienen que van a leer listo y con base en eso trabajamos los parciales ya están organizados están estipulados pues acá organizados en el calendario en el planeador igualmente para el laboratorio entonces en el laboratorio ustedes arrancan la semana 3 y todo este tiempo hasta antes de semana santa va a ser una intervención virtual va a ser un trabajo virtual deben conectarse en el laboratorio empiezan las prácticas presenciales que son 3 prácticas presenciales a partir de la primera semana después de semana santa entonces van a tener 3 prácticas presenciales y estas son de obligatoria asistencia listo bien eso por este lado del planeador que era lo que les quería mostrar el programa cada semana y ustedes pueden entrar ya a Intu y ahí lo van a ver van a tener el planeador o la consigna semanal listo en la consigna ustedes van a tener esta información el objetivo y lo que vamos a hacer y las indicaciones para cada sesión de clase esta es la consigna de la semana 1 que está en Intu lo que ustedes tienen que hacer para la semana 2 para la sesión 2 de esta semana es leer este capítulo y acá les digo que deben resolver este taller ese taller es este que está acá y también ya está cargado en Intu entonces estas preguntitas son las que yo les digo que voy a trabajar con ustedes durante la sesión entonces ustedes preparan estas preguntitas después con su lectura ¿para qué sirve este taller? para que ustedes no se lean todo el texto completo sino que vayan enfocados o se lean el texto pero le den prioridad a responder estas preguntas que tenemos acá ese es el objetivo de este taller acá les doy unos consejos o unas ideas adicionales para trabajar les doy videos que se los deben ver para la próxima clase son videos muy cortos de máximo 15 minutos cada uno donde les está complementando la información que ya han leído y trabajado con la lectura y pues da ayuda a hacer el taller acá entonces les resumo los materiales que tienen para trabajar y aquí les recuerdo nuevamente que esto es la séptima edición les recuerdo lo de los mensajes de WhatsApp y les dejo mi correo recuerden que también ustedes me pueden escribir por Intu como les decía ustedes pueden descargar la aplicación de Moodle de Intu en su computado en su celular es simplemente descargar la sesión Moodle no más es descargar esta aplicación que ya les voy a compartir esta de acá la de la de acá ¿la ven? Sí, profe ¿esa sigue funcionando con Intu normal? Sí deben descargar esta aplicación esa de Moodle con el gorrito no Moodle licencia sino esa aplicación y esa les va a funcionar con el Intu ustedes entran y ya fácilmente nos me pueden mandar mensajes por allí y podemos hablar ¿listo? recuerden pues cómo va a ser como la dinámica de los mensajes bien muchachos vamos entonces ahora para finalizar quiero compartirles a ustedes este video que es el video de lo que vamos a hacer en clase es un video supremamente corto y este video se los voy a mostrar iniciando esta clase hoy que iniciamos semestre y se los voy a mostrar otra vez al finalizar el semestre y ustedes ahí van a ver qué fue lo que aprendieron durante el semestre qué vieron o sea van a ver el antes y el después y es muy emocionante ver ese antes y después con este video entonces quiero compartir eso vamos a ver si ahí están no están no estamos escuchando vamos a ver acá si me comparte también el sonido de la computadora listo lo que vamos a ver si me comparte Gracias por ver el video. 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 Todos esos procesos que ustedes vieron ahí son los que vamos a trabajar poco a poco durante el semestre. Ahí estábamos viendo el movimiento de un linfocito a través del torrente sanguíneo. El ingreso de ese linfocito ya a un tejido epitelial para hacer un proceso de activación del sistema inmunológico. Luego empezamos a ver también ribosomas, empezamos a ver microtúbulos, actina. Ahí lo que estamos viendo en este caso es una proteína motora que las vamos a hablar, vamos a entenderlas a profundidad cuando estamos viendo pues ya una célula, una vesícula, fundamentalmente es una vesícula hacia el complejo de Golgi. Entre otras cosas vieron allí, vieron centros organizadores de microtúbulos, núcleo, mitocondria. O sea, todo lo que vamos a trabajar es ese video. Entonces es un viaje al interior de la célula que empezamos hoy muchachos. Empezamos hoy este semestre con este viaje al interior de la célula. Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna duda que les pueda resolver muchachos, cuéntenme. ¿Todo claro? ¿Claro lo que hay que hacer para la próxima clase? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Listo. Súper. Es una pregunta. Dime. Normalmente, ¿cómo hacen los parciales? O sea, ¿en qué dinámica? Tranquila, eso lo vamos mirando cuando llegue el momento. Por ahora, preocúpense por aprender, por estudiar, por tener las cosas claras. Ya la dinámica del parcial, pues ahí la vamos revisando. ¿Listo? Por ahora, preocúpense por que las cosas y el proceso esté claro para ustedes. ¿No hay otra pregunta? Dime. ¿En dónde podemos encontrar el libro de biología celular? Pues mira, el libro lo pueden, el de la octava edición, lo pueden encontrar de una vez en la biblioteca. Ustedes entran a e-books y ahí en e-books, ahí está el libro de biología celular. Déjenme, yo les reviso, yo recapitulo eso para mostrarles en la próxima clase cómo entrar y poder ver el libro, pues en línea. Ustedes entran y en línea pueden verlo. No lo pueden descargar, pero sí pueden leerlo en línea. Y lo pueden hacer directamente entrando a la página de la biblioteca. Pero esa es la octava edición. O sea, les toca hacer lo que les estaba diciendo ahorita. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Yo para la próxima clase voy a anotar acá para poderles decir. Listo. Y gratis pueden descargar también, pues, diferentes versiones, pero las versiones anteriores del libro, eso sí sé que lo pueden descargar en internet. O comprarlo por internet también. O en la librería nacional. ¿Listo? De todas formas, en la biblioteca sé que hay muchas ediciones de ese libro. Entonces, consulten con la biblioteca si es posible que ustedes puedan acceder a esos libros acercándose a la biblioteca. O si pueden hacer envío de ellos, algo, alguna facilidad que ellos les puedan dar a ustedes para acceder al libro en físico. Porque sé que la biblioteca tiene varios libros de estos físicos, pues, para poderlos trabajar. ¿Listo? ¿Qué otras dudas hay? Bueno. Entonces, bueno, estoy muy feliz de estar con ustedes, de haber estado con ustedes hoy, de haberles dado la bienvenida a este curso de Biología Celular y Laboratorio, a este viaje que iniciamos al interior de la célula. Y, entonces, les deseo un buen resto de día y nos vemos el jueves. ¿Listo? Un abrazo para todos, para todas. Buen día. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chao, chao. 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 Chao.